¿Qué tal gente? Soy Cristian, el bajista. Mi nombre es Diego, soy Beatriz. Hola, mi nombre es Joel, soy primera guitarra. Hola, soy Paul, segunda guitarra. Hola gente, soy Alexander, el vocalista Screamer. En el llanto de un verso, hay una sensación de bien. ¿Por qué camino soñando despierto? Hola, ¿qué tal gente? Mi nombre es Valeria y soy vocalista. ¡Somos Oversight! 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 Todo comenzó en Villavista. Nos juntamos, quisimos hacer algo un poco más fuerte fuera de lo común en ese tiempo. Que ahorita ya hay mejores así como nosotros. Decidimos formar este grupo, tratar de llevar este proyecto algo un poco más serio. Y poder salir adelante y que la gente conozca más sobre algo que no se va dando aquí en Vayaquil. Este tema se llama Metalcore Melódico. Metalcore por los guturales, por la fuerza que tiene en los riffs, en las melodías. Melódico es por las voces, por las voces que hace Valeria, los limpios, las armonizaciones que tenemos en lo que son los de guitarra. Entonces, es una parte entendible. Metalcore en sí es algo fuerza, es fuerte. Pero Melódico es la parte suave también. Lo vimos bastante técnica. Algo que quisimos hacer hace tiempo y lo fuimos como quien dice perfeccionando. Hasta poder tener la habilidad que es combinar acordes, escalas y todo eso. Entonces decidimos hacer algo fuera de lo común. Porque la gente de aquí hace rock, punk. Entonces es algo básico como quien dice. Yo lo veo así. Entonces quisimos hacer algo un poco más fuera de lo común. Desde que tengo 14 años. Y en este 14 o 15 años, por ahí básicamente. Y bueno, de ahí he estado practicando hasta ahorita. Entonces tengo varias técnicas para no quedarme sin voz y para no cansarme cuando estoy en un escenario. Básicamente el metal con el death metal es música protesta. La protesta siempre se la grita. Mucha gente dice que este género es arténtico por las luces graves que hay, los culturales, los ritos. Simplemente piensan que está ligado al diablo porque varias bandas que sí, que sí están ligadas a cultivo y cosas así. Han tomado esa fama y gracias a pocas bandas que tienen ese estilo y que hacen cultos al diablo. La gente piensa que todos los heteros son así. Que toda la gente que escucha rock, que escucha el mismo género de música que nosotros escuchamos es satánico. Están ligadas a problemas en la sociedad actuales. Y claro, en un son de protesta se hace una voz cultural. Para expresar esa desesperación, ese sufrimiento que se lleva en la mente. Dos años. Es porque en sí lo han sufrido ciertos cambios dentro de los integrantes. Entonces no tenemos, no podemos establecer un tiempo específico si se han andado estos cambios. Para eso es que nos vamos a dar una aproximada de dos años. Cada uno pone un poco de lo suyo. Quisiera que suene más así o quisiera que diga esto. Entonces ahí nos tornamos y vamos uniendo y ahí se va formando la letra. Entre yo y yo, componemos. Joel compuso las primeras canciones y yo he compuesto tres canciones para el CD. Y también, Pablo también sabe que le contaba algo. Algo aportó. Pero él es personal. O sea, tratamos de que se perfeccione más o menos. Y eso es más. Y eso es muy importante. Tenemos una presentación en Montañita, un festival de bandas que participamos. Fue súper chévere porque ahí la cogía. La gente esperaba algo, algo típico, algo playero. Pero vieron una propuesta algo más fuerte. Entonces llamó bastante la atención. En un ratito ese bar se se reclutó así. Y vinieron otras bandas de Quito también del mismo género. Y fue increíble. Es una experiencia súper chévere. Que esperábamos estar de nuevo allá. De ahí estuvimos en el Malecón 2000. Nos presentamos en la fiesta de la música. Estuvimos allá. Súper chévere. La cogía la gente también. De ahí salimos en el diario Expresso. Estuvimos ahí. En el... Le dimos una entrevista. Fue increíble porque no esperábamos algo así. Y entonces nos sorprendió y... No sé, nos quedamos... Nos quedamos sin palabras. Fue increíble estar ahí. Dar nuestra propuesta. Y que de un rato al otro la gente vea el periódico. Oversight. Están ahí. Entonces... Se dieron con nosotros mismos un poco más. De ahí salimos al diario de Uruguay. Sobre personas que nos escribieron. Oiga. Nos encanta su propuesta. Quisiéramos saber un poco más sobre ustedes. Somos acá de Uruguay. Y como están dentro de una entrevista con nosotros. Entonces... Ahí aceptamos. Y dimos una entrevista. Y allá salimos. Entonces la gente está conociéndonos un poco más. Y ya tenemos un poco más. Y ya tenemos... La soñé, me desperté y dije, no, estas melodías se quedan ahí, las letras, parte de las letras, la soñé como tienen en inglés y la tuve que traducir y ahí ya formamos la canción. Entonces dije que trate algo sobre las personas que tienen un problema, un vicio, algo que no saben que están encerradas y que necesitan esa voz, ese apoyo, de salir a la luz y hacer las cosas bien en este mundo, para no estar encerrados en los mismos problemas que uno en la sociedad está. Entonces, en el video decidimos poner a una chica que estaba encerrada, como quien dice, en su mundo, en su niñez, por decirlo así, porque está con una muñeca y no sale a la luz, está ella en su depresión. Y no se permite crecer. Claro. Y no se permite crecer. Entonces estuvo así a aferrar a su muñeca porque nunca tuvo esa infancia que hizo ella con la familia y todo, hasta que ya se pudo desprender de eso y siguió su vida, continuó. Entonces, eso es lo que decidimos transmitir en el video. Lo edité yo, lo grabamos gracias a un amigo, entonces, él era muerto. Entonces, estuvimos ahí, él nos ayudó, hicimos todos nosotros, hacerlo más fácil, más rápido, porque cuando traga a alguien y está así, entonces, veamos la forma que lo podamos hacer entre nosotros, aprendimos un poco más, como es esto, como yo estudio en un instituto donde me dan clases de audio, de edición de video, entonces, ahí comencé, más o menos me hice la idea, ahí comencé yo misma, lo tomé un mes. Más o menos un mes terminé el video, pero lo logré. Planeado dar a, a conocer a otros países que en Ecuador también existe una banda de, de esta potencia, de este calibre, como hemos visto que dicen, el disco ya, ya estamos trabajando en medio, ya tenemos como algunos meses, ya salen un, dos meses más y ahí ya lo tenemos. Ya vamos a dar en la página de la banda, información de donde vamos a hacer una presentación, porque tenemos pensado hacer una presentación para el lanzamiento del disco. Estamos en Facebook como Oversight. También tenemos una cuenta en YouTube que nos pueden encontrar como Oversight Band. En MySpace nos pueden encontrar también como Oversight Band. Entonces, estamos también en la red Twitter, estamos como Oversight subidón Band. Chicos, bueno, después de haber escuchado todas las redes sociales, no olviden de visitarnos, ver nuestros videos, en lo que estamos proyectando para futuro, lo que hemos hecho. Si quieren conocer un poco más de la historia de Oversight, no se olviden de visualizarlas, comentar, sugerir, cualquier cosa, cualquier comentario y bien recibido. Muchísimas gracias.